Vamos a darte una cartelera para quedarte en casa. A ver cómo hacemos para llevarla un poquito mejor. Bueno, muy bien. El juego no tiene edad, claro que sí. Ahí tenemos nuestro pamper y por eso hoy te vamos a recomendar que te quedes y que te des una vuelta, que te quedes en tu casa y que te des una vuelta por la página de Maldón, que la están viendo, la vamos a ver en segundos nada más, en nuestros Zócalos. Maldón hace juegos para toda la familia y armaron uno especial para jugar en cuarentena y está buenísimo. Mirá, acá tenés la página web ahí y lo que tenés que hacer es te descargar los juegos, una caja clásica, bueno, jugás en línea, etcétera, y ahí, por ejemplo, tenés que descifrar quién es el famoso. Adam Sandler. Sí, es muy fácil. Ah, Amy Whitehouse. Vale, vos qué es, la genia, ¿no? ¿Eh? De todo esto. La de Roxette, pero no sé el nombre. No, no es la de Roxette. Sí, la de Roxette. Sí, la de Roxette. No, no es. No es, Marí. ¿Quién era esa? Vuelvan para atrás. ¿Quién es? No sé quién es. Sinido Conor. Sinido Conor. No, no es Sinido Conor. Está diciendo cualquier cosa, te está haciendo equivocar a propósito. Ay, pero estamos jugando. No escuches acá. Ese es Stalin. ¿Cómo ven? Yo no ven, no estoy viendo. Esa era Stalin para mí. Esa es una actriz que no nos importa a nadie. Esa, tal cual. No, no, no. No, este es Ray Charles. Ray Charles. Bono. Bono. Ay, Dios. Bono ahora tiene una parqueta. Fines fíes. Fines fíes. Ay, sí. Cantil. Cantil. Mario Moreno. Mario Moreno. La reina. Si no la saca Sofía, no saca nadie. ¿Cómo osan poner a la reina con barbijo? Pero ¿por qué no? ¿Qué es la reina? Es la reina de Inglaterra. Chicos bajos. Este fin de semana, hasta los huevos de pascua tenían barbijo este fin de semana. ¿Esa quién es? ¿Quién es esa? Alguien que nos diga. Vamos, Dardo. Cocoyanel, claro. No es Cocoyanel. Es la que hace de Cocoyanel. Bueno, Juanpi dice Cocoyanel. Juanpi, seguí ayudándole. Ay, Cristiano Ronaldo. Este Cristiano Ronaldo. ¿Vieron la pajo de Cristiano Ronaldo? Qué tristeza. Todos los hijos sentados ahí. Harry Potter. Harry Potter. Ah, qué raro. Pero me parece otro actor. No, no veo de acá. No veo nada. No sé. Donald Trump. Ay, el hopo naranja de Trump. Evo Morales. Evo Morales. Competitiva la tipa. Frey Mercury. Vengo a ocupar Leo Sanilo, ¿no? No. No. ¿Cómo va a ser Richard Gier? Por favor. ¿Qué mal que juega esto Andrea Pozzolo? Dios mío. Horrible. El ex presidente de Estados Unidos. Ay, sí. El Gennaro Depardieu. Les estoy matando. Ay, Gennaro Depardieu. Me imagino lo que es ese barbijo. Ese señor es muy... ¿Quién es este? Este es un actor. Este es uno de en sí. Ay, el que cocina. El cocinero. No, es el cocinero. El cocinero. El cocinero. Ramsey. Ramsey. Gordon Ramsey. Corso. Exacto. Hugo Soca. A ver, Juan P. Danos una mano. Tita. Tita. Tita, tita, mirelo joven, ¿no? Es que yo veo muy mal de lejos. No, nos están diciendo cualquier verdura acá. No les hagas. Sí, nos están tirando una fruta imposible. Vamos, ayude. Otra, otra, otra. Next. No, no la sabemos. Ingrid Bergman no es, ¿no? No. ¡Rosal Febler! Ay, Dios. Ay, Kew Grant. Kew Grant. Lo amamos a Kew Grant. No lo amamos tanto. El Papa. El Papa Francisco. Algún Papa, no importa. Algún Papa. Son todos iguales. Este es el de John Alomu, ¿no es? Sí. John Alomu. Ay, qué nervioso. Perdón, Ecuador de rugby. ¿Cómo estás, eh? Ay, qué sé. ¿Cómo estás, eh? All black. ¿Qué pasa? ¿Por qué sabes tanto de rugby? ¿Y este? No, este es el primer ministro. Es el primer ministro. Ah, ya. Lady. Qué linda. Barack Obama. Obama. Ay, Messi. Qué embole. Hasta en un dibujito se embole, Messi. Ay. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé. No es igual. ¿Quién es ese? Es un actor este. Es el primo de Sofía Rodríguez. No es un actor. ¿Eh? Ah, Michael Fence. Ay, Michael. Ese es Bublé. Arriba. Michael Fence. Ah, Phelps. Bublé. Tyson. Me estoy matando, chicas. No te hagas lacra. Te pinté la cara, perdón. No me pintaste la cara nada. Merkel. Yo quiero el bar. Quiero el bar de esto. Peace Brosnan. Desequilibrada. Este es el de Gangnam Style. No, ese sí. Ricky Martin. Sí, era el otro. Ese se llama Gangnam Style. El de Gangnam Style. Claro. Es el mismo. Que está desaparecido. Ricky Martin, ya lo dije. Que está desaparecido. No, yo digo que está desaparecido. Este se busca, no sé quién es. ¿Qué pasa? Este se busca. Yo te hago unos comentarios. Salvador Dalí, chicas. Ah, Dalí, porque tiene los bigotitos bien Adri. Ese vale por muchos. No veo. Yarina Silva, dice uno. Esta es Salma Hayek. Salma Hayek. Salma Hayek, no creo. Sofía Vergara. Ah, Sofía Vergara. Bueno, no anda. Le pegué en el palo. Después de Sofía Vergara no le viste el escote, no era ella. Ah. Claro, es verdad. Claro. Este es Steve Jobs. Steve Jobs. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Me está matando. Dylan. Dylan. Ay, como grita. Tom Cruise. Yo gané por goñar, seguro. Bueno, está, Sofía. Hacemos un buen equipo. Hacemos un buen equipo entre las tres. No, pues yo porque no veo nada. No nos podemos. Bueno, ya, chicas. Estamos. Se ganaron nosotras. Se ganaron unas tortas fritas, chicas. Se las ganaron. ¿En serio? No estuvimos solas igual. Estuvo todo el equipo de piso. Sí, es verdad. Vino hasta Juanti. Esta competencia de Estartina me encantó. Vino hasta Juanti y Rivero para tirar nombres. Sí, es verdad.